El Juan Juan es un colgado ¿Colgado yo? Ay, mejor colguemos Muchos dicen que hablo como Yuya Que tengo plata y mejor casa que la tuya Que hablo como un niño y tengo 13 años Soy un gomelo, un farsante y un engaño Solo me conocen mis papás Intenso de cantante pero todo sale mal Solo me conocen mis papás Intento fail de Tumblr pero todo me da igual No soy original, tampoco sé bailar Dicen que no hago más que aparentar Y siento que los haters son los que andan viendo Mi último video y play Que mis fans son todos bots y yo soy solo gordo Pero ¿qué hacen ellos, play? Que no soy la gran cosa y no me paran volados Pero todo me da igual y... Muchos dicen que hablo como Yuya Que tengo plata y mejor casa que la tuya Que hablo como un niño y tengo 13 años Soy un gomelo, un farsante y un engaño Solo me conocen mis papás Intento fail de Tumblr pero todo sale mal Solo me conocen mis papás Intento fail de Tumblr pero todo me da igual Ay marica papi compró mi mamá Ay Juanjo solo te conocen en Egipto Bueno y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Patético ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!